Nosotros estamos aquí porque vamos a hacer la presentación mundial del disco de tempo, Buda Favre. Amén, estoy aquí de pie y con vida, soporten a tempo mientras yo viva. Yo represento a los que no tienen salida, a las esquinas de la pobreza, por eso el bajo mundo a mí me inspira. Soy como soy porque me obligan, si canto rap por encima del hombre me miran, si soy rapero me marginan y me discriminan. Pero en ventas de discos nosotros ponemos la disciplina, sé que lastima ver a los raperos la cima, sé que incomoda saber que tenemos casa con piscina. Hay artistas, en ellos invierten millones y nosotros vendemos más discos por nuestras canciones. Nosotros brillamos también y nuestro público es fiel, andamos con los de cien, también tenemos poder. Es que no quieren aceptar la realidad que estamos creciendo y que mi género sigue vendiendo. Se convertimos en enemigos públicos, en el sistema, porque movieron las masas. Comenzaron por los de esquinas, comenzar y por los de hijos a terminar. Era sacarnos de las calles, era sacar a Budi dentro de las calles porque hay un momento. ¡Gracias!